Hola, soy Ernesto Rodríguez, Director de Instrucción de Productos, y estoy aquí para demostrar la facilidad de uso de la lavadora Crossover. Las lavadoras Crossover están diseñadas de forma sólida para uso comercial, para obtener los resultados de lavados superiores y fiabilidad. Dependiendo de la programación de configuración de lavadora, el sistema de pago aceptará monedas o un sistema de pago con tarjeta. El precio de un ciclo de lavado dependerá del programa y de las opciones de lavado que usted elija. El precio de su lavado aparecerá aquí en este visor de pantalla. Ahora es el momento de selección del programa y las opciones de lavado que funcionarán mejor para el tipo de ropa que desea lavar. Es importante leer las éticas de sus prendas y verificar las recomendaciones de temperatura que figuran en cada una de ellas. Estos son los programas básicos. Frío. Se usa generalmente para la ropa de color. Tibio. Se recomienda para una variedad de prendas y para ropa blanca. Caliente. Es ideal generalmente para ropa de color blanco, toallas, sabanas y artículos similares. El ciclo delicado. Perfecto para cualquier prenda que tenga una etiqueta que indique que debe usar este ciclo. También están estos botones para estas dos opciones. Muy sucio. Agrega un prueba lavado a los programas de agua fría, tibia y caliente. Enjuague. Agrega un enjuague adicional a los programas de lavado frío, tibio y caliente. Cuando elige estas opciones, en el visual de la pantalla aparecerá el costo total, que incluye el precio de las opciones elegidas. Para cancelar la selección de opciones, simplemente presión los botones de nuevo. Revise que no hay nada en los bolsillos de las prendas a lavar. Algunos objetos, como lápiz de labio, goma de mascal, dulce o bolígrafo y lápiz, pueden dañar su ropa y lavadora. Ahora, coloque en la lavadora unas pocas prendas por vez, para que no queden muy apretadas. Quiera asegurarse de no llenar el tambor con demasiado ropa. Para obtener los mejores resultados de lavado, deberá dejar un espacio en la parte superior del cubo de esta forma. Asegurarse de que no cuelgue nada hacia afuera de la puerta. Después de colocar todas las prendas en lavadora, cierre la puerta completamente. Lavadora no inicia el lavado si la puerta no está cerrada. La lavadora crossover es una lavadora de carga frontal altamente eficiencia. Debido a la forma en que está diseñada la lavadora, utilice solamente un detergente que tenga una señalación HE, que significa alta eficiencia en inglés. También recomendamos que no utilice más de una media taza de detergente HE para una carga de lavado completa. Utilice más detergente no significa que sus prendas quedarán más limpias. Simplemente desperdicia su dinero. Si utiliza cápsulas de detergente, deberá asegurarse de que también tenga la señalación HE y las cápsulas de detergente se deberán colocar encima de las prendas a lavar dentro de la lavadora, no en el contenedor de jabón. De esta forma, la cápsula se mojará cuando el tambor comienza a llenarse de agua. Si utilizan un suavizante, se debe colocar en esta parte de la bandeja. Consulta las instrucciones de su suavizante para verificar la cantidad a utilizar. Y si utiliza lejía, se coloca aquí. No llene por encima de esta línea de límite máximo, porque de ese modo será demasiado leja o aparecerán manchas de lejas en sus prendas. Ahora, dependiendo del programa y de las opciones de lavado que haya seleccionado, la lavadora mostrará el costo de su ciclo de lavado. Utilice el sistema de pago que corresponda. Ahora, presione el botón de comienzo. El visor de la pantalla de la lavadora cambiará para mostrarle la duración total del ciclo de lavado. Cuando haya finalizado el ciclo de lavado, en el visor aparecerá la palabra fin o done en inglés. Esto también abre la puesta para que pueda sacar sus prendas de la lavadora. Recuerde dejar la puerta de la lavadora abierta después de quitar sus prendas para que el interior del tambor se seque. Ahora su ropa está lista para colocar en la sacadora. Gracias por usar Crossover, diseñada para su fácil uso y los mejores resultados de lavado.